Este trocito está más seco Mira, coge el lomillo Uff, está empezando a llover ¿Lo ves o no? Vale, pero llámala, llámala Va, va, dale, dale Vanessa que no sabía si el torre iba a saltar y se ha quedado mirando Venga, ya hemos conseguido arrancar Hostia, qué buena entrada, tío Una cámara en la mano Si la hemos dejado, la suya la ha roto Es un manazas Es un manazas de ti La ha roto y ahora quiere que le paguemos una Tenéis a Sofía que es su mujer por ahí Ya estaba, Vane, ya estaba Mar no ha venido, ¿verdad, Vanessa? Mar Miravíes va a venir Vanesa ha descartado Mar Miravíes ha sido un poco de conecta Están rebosciendo directa Para que vengan los reyes y le traigan ¡Vane! Le traigan una cámara Y está partiéndose por él ¡Corre, corre, corre! Corre, que no era visto ¡Corre! Que no te ha limita Que todos tenemos una foto de él, o de Mark Son los dos tracks Hay más, pero Mark y Albert no se hagan el casamento ¡Madre mía! ¡Dale, vale, dale! ¡Corre!